Hola, aquí estoy, aceptando el reto de María, que me dijo que quería que hiciera yo un smoothie. Así que voy a prepararlo. Y uno de los favoritos que nos gusta mucho en casa, tiene ingredientes sencillos, unas fresas, un par de manzanas, plátanos, congelados, ya os diré por qué, y yogur, ¿vale? Las cantidades es, depende de lo que vayáis a hacer. Aquí hay más o menos dos de cada, y de las fresas pues ya veis lo que hay, ¿vale? Y nada, todo para dentro. Las fresas, las manzanas, el yogur, y aquí le añade a los smoothie un poco de hielo, pero yo si le pongo hielo, ¿se me queda más aguado? Pues yo le pongo fruta congelada. Cuando tengo las fresas congeladas y los plátanos frescos, pues lo pongo así. En este caso hoy es a la inversa, hoy tenía las fresas frescas y los plátanos congelados. No hace falta congelarlos troceados porque se parten muy fácil con la mano. Bueno, ya los tengo partidos, para adentro, y ahora pues es un minuto en velocidad progresiva. Ahora vamos a ponerlo, y nos vemos dentro de un minuto. Y vamos a abrir. Ya tengo preparadas las carritas para que veáis lo bueno que se hace con Thermomix, que nos da tiempo a recoger mientras se hace, en vez de estar sujetando con la mano. Y nada, ahora a disfrutar este cremoso smoothie. Bueno, y ya, yo no reto a nadie, quien quiera que lo haga, pero de verdad que os va a gustar.